Pues aquí continuamos, en Canal 10 Televisión, en este nuevo espacio, en la tertulia de Canal 10 Televisión. Les decíamos antes de irnos a publicidad que cada semana intentaremos traer a un invitado para hablarnos de algún tema de actualidad. Es lo que nos ocupa en este instante, en este último bloque de la tertulia de Canal 10. Vamos a saludar a Sandra Machola, que es la coordinadora de AUPA Canarias. Sandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por atender a la invitación de Canal 10. Muchísimas gracias por darnos voz. Sandra, ¿qué es AUPA? Vamos a hablar de autónomos, ¿verdad? ¿Qué es AUPA? Sí, AUPA es una asociación a nivel nacional que defiende los derechos de los autónomos. Nosotros estamos en 30 provincias en toda España. Es una asociación que nace en la península con 5 personas que se cabrean por la normativa del 2017, donde se aumenta la cuota del autónomo y donde se hace una subida de ella, empezando a pagarla, pero sin tener las prestaciones hasta el siguiente año. Entonces dicen, a ver, estamos pagando algo que no nos están dando, esto no puede ser. ¿El famoso derecho a paro de los autónomos, etcétera? ¿Es esto de lo que hablamos? Del 2017. Esa fue la de ahora del 2018. Ajá. Y con esta del 2018, ¿qué opinan ustedes? Bueno, justamente salió el 28 de diciembre, que es una inocentada y que sigue siendo una inocentada porque hasta la fecha llegar a acogerte al paro y a las prestaciones que supuestamente salieron para este día es muy, muy, muy difícil, es inalcanzable. Una persona para poder cobrar un paro tiene que tener como mínimo tres trimestres en negativo. Una persona, un autónomo en tres trimestres, nueve meses, casi un año, sin tener beneficios, es imposible sobrevivir, llevar una familia, llevar dinero a casa, llevar comida, es muy difícil. Supongo que esta es una de las principales reivindicaciones también, la cuantía de las cuotas que cada mes tiene que abonar un autónomo, a la seguridad social, porque los autónomos además dependen de la modalidad, tienen que pagar también sus impuestos cada trimestre, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? ¿La cuantía, por ejemplo, de la cuota de la seguridad social? Es una de las principales. Realmente, aparte de que nos den una cuota significativa no inferior a 50 euros, dependiendo de lo que tú declares o de lo que tú produzcas, porque todos pagamos igual. O sea, yo tengo una peluquería canina que puede que produzca 5.000 euros al mes, pero resulta de que hay un supermercado que produce unos 20.000 euros mensuales, y ese señor paga exactamente lo mismo que pago yo. Deberíamos de, lo que estamos pidiendo es que nos hagan una cuota acorde a lo que nosotros ganamos. A los ingresos. Claro, a los ingresos. O sea, que sea progresivo, ¿no? Esto ocurre en otros países del entorno, ¿no? Exactamente. Dependiendo de lo que tú tengas en producción, pues, o que lo que vayas declarando, pues que eso sea la cuota, una cuota significativa, desde 50 euros y que vaya subiendo. ¿Son una especie distinta los autónomos de este país? Bueno, me incluyo que yo también soy autónomo, somos una especie distinta. Somos una especie en extinción y distinta, porque así como vamos y con las normativas y con todo lo que la ley y el gobierno está sacando, nos están extinguiendo, nos están agobiando, nos están avasallando, porque a base de notificaciones, de que te empiezan a cobrar más, de que te empiezan a hacer inspecciones, de que te llaman ladrón, porque supuestamente la ministra de Trabajo ha dicho que los autónomos no declaramos lo que ganamos. Señora, perdón, desde aquí le digo que no todos los autónomos somos unos estafadores y unos defraudadores. Habrán, porque habrán seguro. Pero la mayoría de autónomos que llevamos muchísimos años en este gremio es porque realmente amamos nuestra profesión, no porque nos llevemos un dinero a casa y porque seamos ricos, no. Es porque amamos nuestra profesión. ¿Cuáles son los sectores en los que más autónomos hay en este país? Yo he leído cifras y parece que el 75% de los autónomos de Canarias están ligados al sector servicios. Servicios. ¿Sería necesaria una diversificación de los sectores en los que trabajan los autónomos o es que directamente no hay campo para que los autónomos puedan dedicarse a otra cosa que no sean los servicios? Hay campo, lo que pasa es que necesitamos unas reformas. Necesitamos unas reformas en la economía, en la estructura del gobierno porque realmente el autónomo no tiene un apoyo, no tiene el apoyo que necesita. Y el campo, el agricultor, en Canarias, es muy importante. Yo creo que a nivel nacional está muy infravalorado. Hay otras, como decía en el comunicado, la industria. En Canarias nosotros no nos colaboran para la industria. Viene gente de fuera a llevarse lo que tenemos en Canarias. Y eso debería de planteárselo el señor presidente de Canarias. Tal vez por sectores, hay sectores como este, el audiovisual, que sin duda es un campo de oportunidades para muchos autónomos. ¿Crees que son suficientes los estímulos, las ayudas, etcétera, que se dan para que los autónomos se den de alta? No. Y de hecho, Antena 3 se ha marchado de Canarias. No la tenemos ahora mismo. Y nos están aislando de una forma porque no nos están apoyando. Yo no entiendo en qué el gobierno se está basando porque nosotros los autónomos somos los que realmente producimos. Somos un gran pulmón de España en la economía. Deberían de apoyarnos un poco más. Deberían de incentivar. La tal tarifa plana esta no es más que un engañabobos. Porque resulta de que te ayudan con una tarifa para que entres. Pero claro, no estás contando con que tienes que pagar un trimestre. Y en el trimestre te van a clavar lo que no has pagado en la cuota del autónomo. Y además de eso es que en lugar de ayudar a crear empleo de esta, porque es tapando una tasa de desempleo, cubriéndola, como maquillándola, para aumentarla cuando en realidad ese autónomo que acaba de empezar no dura los dos años. Antes de los dos años está cerrando su empresa. Entonces yo creo que esa no es la manera. Hay autónomos que llevan 15, 20 y 30 años que necesitan ayuda. Denle esa tarifa plana por un tiempo a esas personas como yo o como muchos que llevamos más de 15 años ingresando en las arcas del gobierno español para que nos ayuden y nos apoyen en ese caso. Sandra, cuando un autónomo llega a la bancarrota, ¿qué vías tiene? ¿qué posibilidades tiene? Entendemos que hay una ley de segunda oportunidad, pero que no es de tan fácil acceso, ¿verdad? Y que hay cuestiones como, por ejemplo, las cuotas de la seguridad social o los trimestrales de Hacienda, que esos van acumulando intereses y si por H o por B no puedes permitirte el pagarlas, ¿en qué situación se queda el autónomo? Tendrá que elegir entre comer o pagar. Exactamente. En este caso, en la ley de la segunda oportunidad, si tú debes a Hacienda, si tú debes al gobierno, en ningún momento puedes acceder a ella, primero. Segundo, te quedas en una morosidad, aunque salgas de esas deudas, te quedas en una morosidad, quieras o no. Y encima, te vas sin cobrar un paro, te vas sin cobrar una buena jubilación, porque la cotización que has tenido es la mínima, o sea que tampoco tienes acceso a ello. O sea que los autónomos en este país, al final, tienen lo malo de ser empresario y nada bueno de ser trabajador, no hay ningún beneficio, ¿no? Absolutamente nada, nada. Lo único bueno que tiene un autónomo, que es lo que yo suelo decir, es el amor a lo que haces. Por lo demás, es que no. Yo hoy estoy aquí, estoy aquí dejando un día de mi trabajo, cerrando mi persiana para poder estar aquí, dándoles esta información a los canarios, que sepan que hay una asociación que se llama AUPA, que está defendiendo los derechos de nosotros, sin cobrar absolutamente nada. A mí nadie me está pagando nada por estar aquí. ¿Dónde pueden acudir todas las personas que nos estén viendo, autónomos y no autónomos, que quieran saber un poco más de AUPA? Y apoyarles, evidentemente. Sí, nos pueden apoyar todos, 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 absolutamente todos, aunque no sean autónomos. Pero sería bueno que todos los autónomos nos uniéramos, porque si nos uniéramos, son 3.200.000 autónomos a nivel nacional. Imagínate la unión de todas estas personas. El gobierno temblaría y nos daría lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos corresponde como derecho. Estamos pagando unos derechos que no tenemos. Que no tenemos. Porque hay muchos autónomos que ahora mismo están trabajando en una precariedad impresionante. Y el gobierno está haciendo así para un lado. Llamo también a los medios de comunicación, Muchísimas gracias por darnos esta salida, esta voz, porque de verdad que los medios de comunicación no tienen un poquito de respeto hacia AUPA. AUPA se ha comunicado con 88 ayuntamientos de Canarias, 33 de Tenerife. No han obtenido respuesta. Solamente hemos, sí, y le doy gracias aquí, desde aquí, a la Orotava, que es el único ayuntamiento de Canarias que nos ha apoyado en las reivindicaciones en su totalidad, en el Pleno. Muchísimas gracias, de verdad. Es algo muy bonito. A nosotros nos ha emocionado mucho. Muy bien. Además, es el municipio en el que hacemos este programa. Eso está muy bien. Hablando de los datos de paro, y ya para finalizar y no quitarte mucho más tiempo, hemos conocido nuevos datos acerca del paro en el país y resulta que la gran subida o la gran subida de empleos nuevos son de autónomos, ¿verdad? ¿Qué valoración haces eso? Y en Canarias. Y en Canarias, además. Ese es uno de los más altos. Pues, que debería el gobierno de echarle un ojito al autónomo. Nos tiene muy, muy, muy desprotegidos. Y nosotros, como vuelvo y repito, somos uno de los pulmones de la economía española y que si no le dan fuerza a estos pilares que somos nosotros, la economía no creo que vaya a ser muy... No va a caminar. Sin economía, al final, no hay nada. La insularidad que tenemos también es un poco complicada. Ese es un hándicap también para los autónomos del archipiélago. Sí, señor. Y hay que tener lo de internacionalizarse, incluso poder hacer negocios dentro del propio país, es complicado porque aquí hay que aplicar la tarifa del transporte. A ver, es que tienes que ver que nosotros, aunque en el noticiero nos pongan en el mapa de lo que es el tiempo, nos ponen ahí debajo al lado de Baleares. No, señores, estamos más abajo todavía. Sí, sí, estamos a 3.000 kilómetros. Exacto. Entonces, esas distancias, quieras o no, siempre se incrementan, tanto de ida como de vuelta. Entonces, lo que deberían de ayudarnos es apoyarnos en ese caso, que nosotros somos una parte de España, no somos una parte de África. Ahí hay un hándicap de competitividad, ¿verdad? Sí. Al final, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues, Sandra, yo te dejo las cámaras de Canal 10. Gracias. Esta es una ventana que nosotros queremos abrir para ustedes cada vez que lo necesiten. Así que cuenten con nosotros. Te dejo las cámaras de Canal 10 para que envíes el mensaje que quieras. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, yo solo quiero decirles que el día 26 y 27 de octubre vamos a tener una reunión en Madrid, aproximadamente unos 38 coordinadores a nivel nacional. vamos a estar allí organizando una manifestación a nivel nacional el próximo año. Todavía no tenemos una fecha concreta. Vamos a eso, a organizar la manifestación. Necesitamos el apoyo de todos los autónomos españoles. Llamo a todos los canarios, por favor, que nos unamos, porque si no nos unimos, no nos van a escuchar. Hay más asociaciones, pero ninguna está haciendo lo que realmente está haciendo Aupa, y es llamar a la unión y llamar a los derechos que nos corresponden. Pido mucha unión y pido, por favor, al Cabildo de Canarias, al presidente del Cabildo de Canarias, y pido a todos los ayuntamientos, se les ha enviado correos, se les ha notificado acerca de quiénes somos y de todas nuestras acciones. Necesitamos apoyo. ¿Cuál? Que por favor lleven esas reivindicaciones al Pleno, que se hagan efectivas para que podamos llegar a negociar con el gobierno y sentarnos en una mesa de negociación. Muy bien, pues Sandra Manchola, coordinadora de Aupa Canarias, ha sido un placer inmenso tenerte aquí en la tertulia de Canal 10. Muchas gracias. Un programa, además, en el que tertulian mujeres. Hombre. Y aquí te tenemos, o sea que esa es otra lucha que nosotros tenemos. Está muy bien. Muy bien, pues Sandra, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Eduardo, a ti. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Canal 10 Televisión a través de los canales 30 y 38 de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, también a través de nuestra emisión online en www.canaldiestv.es. Pues lo dicho, y recuerden que hemos cambiado horario, que ahora estaremos con todos ustedes todos los jueves a partir de las 9 de la noche y las sucesivas redifusiones. Lo dicho, que ha sido un placer. Nos vemos muy pronto aquí en Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!